Bueno, video, ya desmontamos todo, ya se limpió, lo mejor posible, el vidrio ya está sucio pero es por fuera Lógicamente me quedó un cochinero, no tengo moqueta, se le quitó, ahorita tenemos inundación Pero se van a hacer unos agujeritos ahorita para que drene Lo que vamos a hacer es montar lo que son las vistas, ya se pintaron la vista de acá, esta de en medio Ahorita vamos a acomodar todas las madres y la vista de aquí Las puertas todavía están empapeladas y desmontadas pero ya ha pintado bastante pedazo del carro Bueno, seguimos y a ver que sale ¿Esa es tan difícil como? Azares, a ver que sigue Aquí tenemos el problema de que los amantes del ajeno me robaron el estéreo Este es el cochinero que dejaron de cables Son cables que van al clouster Ahorita dejemos, a ver si... Ay, no traigo las llaves para hacer el intento Pero bueno, vamos a ir dejando los cables en la parte de abajo Y vamos a ir montando lo que es la parte de acá Ahorita lo seguimos con lo demás También el cubre cochinero ya está más para allá que para acá Creo que el plástico que está por abajo está más bonito Nuevo color Voy para enfrente de la cámara Aquí empiezan los problemas de cómo grabar adentro de un carro Es difícil, no, pero el problema para mí es el tamaño como siempre Mido un metro noventa y es un Chevy O sea que, medio difícil ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ver si tiene un tornillo de otro lado El tornillo está allá adentro Una lavadita y una pintada no le cae mal Vamos a ver si tiene un tornillo de otro lado ¿Dónde guardan los tornillos? Donde no se pierda O sea que, los tenemos acá Este es el problema de siempre Aquí hay un tornillo de un tornillo de un tornillo de un tornillo de corte Pintadito Esto lo vamos a eliminar, le vamos a poner una placa aquí de aluminio De algún metal para tapar todo esto No me van a quedar las ventilas que se van a comprar posteriormente Este no lleva ningún tornillo al otro lado Y aquí me equivoqué ya Estos dos tornillos van por la parte de aquí adentro Así que hay que poderlos quitar Lo que vamos a aprovechar es para quitar estos dos Que están yokis ya Y no vaya a ser que le metamos la mano y nos llevemos la sorpresa Están bastante afilados Este es el conector de lo que son las ventilaciones Y ahorita lo vamos a volver a poner con el switch Que no me acuerdo de lo que es para volver a buscar Amén Amén ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Bautón. 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 Hay otros dos que están en la parte de aquí abajo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Ahora sí, a sacar el agua, a sacar los charcos